Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este segundo avance del capítulo 87 del desafío 20 años, se vivirán muchas emociones, así se cumple el tiempo y falta un convocado. Y es nada más y nada menos que Olímpico, Karen llora preocupada ya que si el costeño no viene, ella automáticamente es eliminada. Muchos spoilers por redes sociales comentan que efectivamente Olímpico llega y si es cierto, ya que se han filtrado estas fotografías del competidor en el box amarillo y si miramos detenidamente, está el logo de 20 años en el piso. De hecho también se filtró esta fotografía de Olímpico llegando a la casa y en esta otra fotografía con el juez. Esto quiere decir que efectivamente Olímpico llega en los últimos dos minutos, ya que vemos a Karen llorando y al pibe consolándola. Los directores técnicos hacen sus apuestas por el equipo ganador. Por su parte Andrea les comunica a los equipos que la competencia no será en los boxes, sino a campo abierto en un río. Podemos ver a los equipos naranja y azul luchar por la victoria y empujar con toda su fuerza una bola inmensa sobre el agua. De hecho, comentan por redes sociales que el equipo ganador de este lunes será el equipo del pibe. ¡Qué raza! ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.